Hola, hoy me he venido a Bilbao a dibujar el Museo Guggenheim. Me he colocado aquí en la esplanada que hay debajo junto a la ría y voy a sentarme aquí en un banco que hay, un poco a la sombra, aunque veáis que hace un poquito de sol, es un tiempo muy cambiante, ha llovido hace poco, como veis el suelo está mojado, y voy a buscar un sitio un poquito cubierto tanto de la lluvia como del sol, a ver si me permite el tiempo hacer un dibujo un poquito largo. Voy a empezar entonces haciendo los primeros trazos. En este caso la línea del horizonte no es de mucha utilidad porque, como veis, este es un edificio en el que la perspectiva brilla por su ausencia. No hay aquí muchos elementos tradicionales con líneas que puedan seguir un poco las reglas de la perspectiva. Solo la parte un poco de piedra que veis que es como de un color ocre que hay más a la derecha del edificio tiene un poquito de perspectiva, pero el resto es bastante caótico y hay que guiarse más por las proporciones y eso que por la perspectiva. Aquí, como veis, voy a empezar dibujando la base de toda la zona. A la derecha, aunque no lo veis en la foto, está el pupi, que es el perro de flores grandes que hay a la entrada del museo. Y entonces he situado ese perro ahí. Luego pongo aquí las casas que hay al fondo, al otro lado de la calle. Y luego ya pues voy haciendo los bloques fundamentales de toda la masa de construcción que es el Guggenheim, porque no es un edificio así aislado, único, sino que tiene como muchos módulos que van acoplándose unos con otros. Tiene una parte más tradicional que esta que estoy haciendo aquí, que sí que tiene un poquito de perspectiva, tanto el lado derecho como el izquierdo. Aquí aprovecho el pliegue del cuaderno para hacer la esquina de ese edificio. Y luego de ese edificio salen otros más pequeñitos, como acoplados ahí. Hay una cristalera muy grande que estoy dibujando ahora, que está en la parte trasera de ese bloque, porque la entrada realmente del museo está a la derecha, al lado del pupi, y la parte que estoy dibujando es un poco la parte lateral y trasera. Entonces ya una vez que he colocado ese edificio ahí, pues por referencia a la altura que ya tiene ese edificio en el papel, voy a ir construyendo el resto del edificio, la parte metálica. Como veis este edificio primero que he hecho, que está en el pliegue, no llega hasta arriba del papel, porque la parte metálica sobresale un poquito de esta parte. Entonces he dejado un poco de margen para que me entre toda la parte del edificio, toda la parte metálica esa. Aquí hay una especie de rectángulo de cristal, que está sobre la parte de piedra y que tiene también un poquito de perspectiva. Arriba del edificio este hay otro. Entonces voy a voy a hacer ahora, teniendo en cuenta la proporción del edificio, la anchura del edificio que he dibujado ya, pues más o menos es la misma anchura del resto del edificio, de la parte metálica. Así que ahí, más o menos a esa altura, empiezo dibujando el bloque más grande de todos los que hay en el Guggenheim, que es el bloque este que veis aquí un poquito más cerca de mí, digamos. Es un bloque metálico, aquí son todos curvas, no hay mucha línea recta y entonces lo importante aquí es hacer cada pieza a su tamaño correcto. Entonces tomando como referencia la pieza que ya he dibujado, pues ir colocando la otra en esa misma altura correspondiente, para que tenga la proporción correcta. Luego aquí a la izquierda veis que hay una escultura que es como una columna de bolas metálicas. La he dibujado un poquito demasiado al centro, la voy a dibujar un poco más a la izquierda porque está un poco separada del edificio, pero quiero dejar también un poquito de margen ahí a la izquierda para una pasarela que hay que cruza toda la parte posterior del edificio. Entonces ahora para hacer las bolas simplemente pues lo que he hecho es marcar el espacio que ocupa todo ese monumento y luego personalizar ya un poquito las bolas una por una. Aquí a la izquierda del todo, como os he dicho, hago una pasarela curva que hay que va rodeando toda la parte trasera del edificio. Y luego ahí al fondo hay un puente, que creo que es el puente de la Salve, que cruza la ría a esa altura. Entonces aparece un poco por detrás del edificio. Y ya continúo haciendo el edificio metálico. Aquí hay una parte que es como una cornisa que sale. Y luego ya por la parte derecha voy poniendo los otros bloques que hay que están como amontonados encima del primero que he hecho. Entonces teniendo como referencia este primero, pues voy colocando todos. Este sería la parte más alta del edificio. Y luego ya ahí con su tamaño correcto y sus proporciones correctas, pues voy poniendo aproximadamente la forma de cada una de las piezas. Y cuando acabe de poner todas las piezas tendré ya la silueta del edificio. En este caso he hecho al contrario que normalmente, que empiezo a dibujar el edificio por la silueta y luego ya hago los detalles de dentro. En este caso, como la silueta es un poco diferente, original, pues lo que he hecho es construir primero los bloques que forman el edificio. Y una vez que están todos en su sitio, ya es cuando hago la silueta. Paso ahora ya al rotulador. Empiezo por el suelo, por ejemplo. Voy a dar la vuelta porque tengo buen pulso, pero no tanto como para hacerlo en horizontal, que suele ser más complicado que en vertical. Entonces pongo el cuaderno en vertical para poder hacer la línea un poquito más recta. Estas líneas así grandes si no tenéis mucha práctica y mucho pulso, es mejor que la hagáis con una regla o con un trozo de papel o de cartón que tengáis por ahí para que os salga más o menos recta. No se tuerza mucho. Y aprovecho también para dar estas grandes líneas horizontales que hay. La parte del suelo de la derecha que sube la escalera por ahí. Y luego ya las líneas principales del edificio. Empiezo por la parte de piedra y hago ahora sí ya empiezo por el contorno del edificio para luego ya ir metiéndome en detalles de dentro. Esto sería la cristalera que hay aquí delante de este edificio. Y ahora voy a seguir haciendo la rampa extra de entrada. Bueno, de salida, porque realmente por ahí es por donde se sale del museo. Se entra por la parte derecha donde está el perro, el pupi. Y aquí ya voy haciendo otros edificios pequeñitos que hay un poquito más a la izquierda. Dibujo algunas figuras de gente para dar idea un poquito de la proporción, del tamaño del edificio, aunque serán gente que sea prácticamente silueta o una mancha negra. Pero sí que me gusta incorporar algo de gente por ahí para dar un poco la idea del tamaño real que tiene el edificio, que si no hubiera gente, pues podría ser un poquito dudoso el tamaño real, porque no es un edificio convencional. Empiezo dibujando la pieza esta grande que hay en primer plano. Y luego ya esta piecita de cristal que hay aquí. Sigo con el edificio de piedra. Y luego ya voy dando las líneas principales de silueta a todas las formas estas. Estas formas son muy curvas, son muy sinuosas, no hay prácticamente líneas rectas. Entonces se trata de imitar en lo posible las formas que tienen todos estos bloques. Y ya esta parte de aquí de la derecha es un poquito más convencional, es más de líneas rectas, de perspectiva y de líneas de fuga y eso. Tuerzo el papel también para hacer las líneas un poquito más rectas. Ahora sigo ya haciendo algunos edificios, algunas partes más pequeñas del mismo edificio, pero que son partes ya de oficinas. Esto no es parte del museo, es parte de otra serie de dependencias que tiene al lado el museo. Y voy haciendo todos estos edificios pequeñitos que hay, digamos, por ahí es donde está la entrada al museo. Y voy a continuar ahora por el pupi. El pupi, si no habéis estado, os cuento, es un perro que está sentado y está hecho todo de flores. Tiene una estructura metálica debajo y luego está todo cubierto de flores que las van cambiando regularmente y da un resultado de una escultura gigante muy colorida y hecha todo con flores. Luego ya sigo por los edificios que hay al fondo. Hay aquí a la izquierda un hotel y luego ya a la derecha es un edificio, no sé si de vivienda o de oficinas, pero es un edificio más tradicional. El hotel es un poquito más moderno. Ahora me voy a meter ya con el monumento este de las bolas que hay aquí entre el Guggenheim y la Ría. Y lo que hago son círculos. La única dificultad aquí un poquito es hacer los círculos que sean iguales, que se toquen un poquito y que estén solapados unos con otros. Luego ya habrá que darle luces y sombras a esto para que tenga un poco de volumen, pero básicamente es muy sencillo el edificio, el monumento. Aquí continúa un poquito la rampa esta que hay que da, que rodea todo el edificio por detrás. Y voy haciendo también el puente que hay por detrás. Con sus columnas que llegan hasta abajo, son unas columnas así muy grandes. Y por la parte de arriba de todo esto voy a poner ya un poquito de vegetación del monte que asoma por ahí. Se ve un poquito por encima del puente, como veis en la foto. Entonces marco ahí un poquito toda la zona del monte con una línea muy rugosa que luego ya rellenaré en verde oscuro. Una vez que tengo hecha ya la silueta general más básica de todo el bloque este, pues voy a empezar a poner detallitos. Alguna cornisa que sale por ahí, voy a poner también ventanas, que aunque tiene pocas ventanas el edificio, sí que tiene algunas como estas ventanas así en cuadrícula en la parte del edificio de piedra ocre. Esto podría hacer una guía en lápiz para que me quedara un poquito más igual y más en su sitio. Pero bueno, como son muy pocas ventanas y prácticamente son grandes y son fáciles, pues las hago un poquito ahí a rotulador directamente dentro del espacio que tengo. Las dos de abajo son un poquito más grandes y luego ya voy haciendo ventanas del resto de los edificios. Con esto ya pues tendría acabado el dibujo rotulador. Como veis ya ha empeorado un poquito el día, está empezando a llover, así que voy a coger las cosas y me voy a ir a alguna cafetería o algún sitio que encuentre por aquí para ir empezando a dar color y luego ya veo si puedo seguir fuera. Aquí estoy ya en la cafetería y voy a empezar a dar color a las zonas más grandes del dibujo, como puede ser el suelo. El suelo lo voy a hacer en un gris paine así un poquito neutro y lo doy uniforme en toda la parte de abajo de toda esta esplanada que hay delante del edificio. En todo caso lo que haré será oscurecer un poquito más la parte de arriba para dar un poquito de sensación de profundidad ahí. Entonces repaso un poquito la parte que está cerca del edificio para que quede un pelín más oscura esa parte que el resto. Aprovecho aclarando un poquito este tono para dar toda la zona metálica del edificio. Aquí no distingo formas distintas ni nada, sino que doy el color en toda la masa en general. Es un primer color muy básico, muy claro para dar las luces del edificio que luego ya sombreando y oscureciendo algunas de las paredes pues ya le daré el volumen necesario para que se vea que son distintos bloques con distintas formas que tiene que le da la luz de distintas formas y van creando luces y sombras. De momento lo que hago es darle a todo el edificio un fondo gris claro y luego ya le iré perfilando todas esas sombras y eso. Ahora voy a crear un color ocre muy claro, muy pálido, para hacer toda la zona del edificio de piedra, de la derecha. Es un color ocre mezclado con un poquito de azul para que no quede muy brillante, porque es un color un poquito tipo piedra, así piedra clarita, pero un poquito de color amarillento. Entonces hago lo mismo que antes, doy a toda la zona del edificio que tiene ese color, este mismo color de base, y también a toda la base esta de las rampas de entrada del museo y eso. Toda esa zona que tiene más o menos el mismo tono pues le voy dando este color de fondo. Como veis voy mezclando un poquito el ocre con el azul para que no quede demasiado uniforme, sino que haya zonas más claras, zonas más oscuras y en general que del tono este un poquito ocre pálido con un poquito de azul o de gris para que no quede muy brillante. Doy también por el mismo color por toda la zona de la derecha, donde luego encima está el pupi y luego ya más allá está la calle, los edificios y el resto de la ciudad. Y no doy, como veis, la escalera porque la escalera es de un tono un poquito más rojizo y lo voy a dar luego para que se diferencie bien la zona de la escalera de la base de todo el edificio que es de este tono ocre y un poquito azulado. También doy este pequeño edificio de aquí que es un poco como cilíndrico y aprovecho para dar una primera capa al hotel que hay al fondo que tiene también un color así piedra muy pálido tirando a mármol. Y en el edificio de la derecha que es un poquito más clásico voy a dar este tono como color de fondo de los bordes de las ventanas y eso que es un color así un poquito pálido y luego ya le daré un poquito más de un tono más rojizo en alguna de las partes para intentar imitar un poquito la estructura del edificio. A este otro edificio ya el último de la derecha le doy un tono un poco más rojizo para diferenciarlo porque es un edificio que parece así como de ladrillo y tiene ese tono un poquito más rojizo. Este tono rojizo también lo aprovecho para dar todo el fondo de la escalera y diferenciarlo así como os he dicho antes del resto de la base del museo. Ya parece que va aclarando un poquito otra vez el día así que como ya he dado más o menos la base de colores de todo el edificio me vuelvo al sitio. En esta ocasión me he ido a la parte de arriba la parte de la entrada del museo donde habéis visto que está el pupi y voy a buscar un sitio aquí en otro banco también debajo de un árbol por si empieza a llover. El sol no creo que salga ya porque ya es por la tarde y si sale será muy suave pero por lo menos recordar un poquito de la lluvia que está así un poquito intermitente. Entonces ahora voy a hacer otra parte del dibujo que esta parte de todo el monte que hay arriba a la izquierda. Es una parte grande también y como ya va secando la parte que he dado al principio de los edificios pues no tengo problema que se vaya a fundir el color uno con otro. Este verde lo doy también por debajo del puente digamos que se vea a través del puente se ve también el monte. Entonces toda la zona que no sea en columna del puente pues se transparenta digamos y se ve ahí el monte por el fondo. Aprovecho el verde también para dar algún arbolito que hay por ahí al fondo en la calle ya y voy a dar también en un tono verde oscuro todo el seto que hay aquí delante de esta parte de aquí. Cuando acaban las escaleras empieza un seto que va por todo el borde de la base. Y ahora voy a empezar con la parte azul del edificio veis que no sé si se aprecia bien en la foto que a la derecha del todo hay unos edificios que son de color azul un azul así un poco cobalto un poco fuerte y son edificios también de oficinas y eso que hay aquí en la parte derecha. Voy a crear el color azul cobalto un poquito intenso y doy todo el cubo este que hay aquí de edificios que tienen una ventana grande en la parte izquierda y luego tiene ventanas más pequeñitas como de oficina en la parte derecha. Reservo las ventanas por si acaso aunque es posible que vayan más oscuras que este color pero pero si quiero meter por ejemplo un marco de madera marrón pues me conviene reservarlas. Ahora me voy a meter con el cielo como veis el cielo va cambiando mucho pero hay zonas donde se ve alguna parte azul entonces voy a intentar hacer ese efecto de cielo azul y nubes un poco mezclado. Entonces voy a hacerlo como en dos fases la primera fase va a ser en seco quiere decir con el papel totalmente seco cojo una mezcla de azul cobalto y azul ceruleo y voy haciendo el cielo que se ve a través de las nubes. Esto puedo marcar primero a lápiz la forma de las nubes que quiero dar por si acaso pero bueno de momento lo estoy haciendo un poquito así improvisando. Lo único que hay que tener en cuenta es que las nubes por arriba son bastante irregulares, tienen una forma redondeada irregular y por abajo son un poquito más rectas. Entonces yo estoy haciendo aquí al dar el azul estoy realmente creando la nube que es lo que está debajo que es lo blanco y tengo que tener cuidado de que este borde superior de la nube sea un poquito acidentado, un poquito rugoso pero redondeado. Ahora estoy oscureciendo un poquito este azul con un poquito de negro para ir dando la zona de las nubes. Con este spray pequeñito de estos que venden en los chinos voy dando agua en pequeñas cantidades en toda la zona del cielo de forma que quede bastante húmedo toda la zona blanca de ahora mismo. Entonces sobre esa zona húmeda blanca voy a ir añadiendo este gris paine con un poquito de azul que me va a dar un poco la sombra de las nubes. Esto hay que hacerlo en un mojado, en húmedo, para que este color que estoy dando ahora de gris pues quede bastante difuminado y porque no es un color que sea el límite exterior de la nube sino que son sombras dentro de la nube y dentro de las nubes las sombras siempre son como muy suaves, muy difuminadas. Si se va secando el color le añado un poquito más de agua porque es fundamental que sí que esté muy húmedo, que haya bastante agua en el papel para que el color se difumine y quede en los bordes muy suaves en esta parte de sombras de las nubes que estoy dando. Si es importante también no pasarse con el gris, dejar alguna zona blanca siempre en las nubes porque las nubes normalmente tienen, aunque sean muy oscuras, suelen tener un bordecito blanco por arriba que es donde le da la luz. Entonces es cuestión de ir oscureciendo alguna otra zona, haciendo zonas de distintos tonos de gris y siempre teniendo en cuenta que hay que dejar un poquito de blanco para que se vea alguna zona blanca en la nube que siempre hay. Luego en la zona de abajo de las nubes pues se puede ir oscureciendo un poquito más para que coja un poquito de volumen. Todos estos colores que es muy intensos, luego al secar se van a diluir un poquito, van a aclararse mucho y entonces seguramente tengáis que darle una segunda capa. En la segunda capa que le deis pues lo mismo, humedecéis un poquito con el spray en la zona más o menos que queréis y mientras que esté húmedo pues lo vais oscureciendo la zona que queráis que quede más oscura en la nube. Esto ya es cuestión de ir con un poco de paciencia mirando cómo va secando cada parte del dibujo para hacerlo más oscuro, para aclararlo, oscurecerlo. Ahora veis que he limpiado un poquito el pincel apretándolo para que salga el agua porque quiero difuminar un poquito los bordes de aquí que me han quedado un poco nítidos y eso hay que hacerlo siempre con agua muy limpia porque si lo hago con agua que tenga un poquito de color todavía lo que voy a hacer es manchar esa zona de ese color y lo que quiero realmente es difuminar un poquito el borde de la nube que me ha quedado un poquito marcado y eso lo consigo con agua limpia. Sigo humedeciendo un poquito porque ya se va secando lo que deis al principio y sobre esto humedecido pues sigo trabajando el cielo hasta que me quede como yo quiero. Ya más o menos veis que ha quedado el cielo bastante acabado lo voy a dejar de momento ahí y ahora voy a empezar a dar un poquito de volumen a toda la estructura del edificio. Para ello el sol viene de la derecha por lo tanto las partes más oscuras serán las partes izquierdas de los bloques del edificio como este que estoy dando ahora, como la parte inferior de toda la cornisa esa que hay ahí a la izquierda, como todas estas partes de aquí abajo que quedan ya muy en sombra porque el sol viene de la derecha y de arriba por lo tanto las masas grandes del edificio tapan esta parte de abajo que queda un poquito más en sombra. Y esta última parte de aquí que está un poquito más adentro la estoy haciendo en un gris un poquito más oscuro porque tiene más oscuridad y así diferencio bien las zonas que están más metidas más hacia dentro del edificio de las que están más hacia afuera. Luego ya sigo dando este tono grisáceo así un poquito más oscuro por todas las partes izquierdas de los bloques. Esto va a ser una primera capa de sombra que luego ya iré oscureciendo con otras sombras un poquito más oscuras para dar la sensación también de placas metálicas porque si os fijáis y lo veis de cerca el edificio no son paredes metálicas lisas como si fuera una sola plancha de acero sino que está formado como por ladrillos digamos de placas pequeñitas de metálicas que se van curvando y van formando la van haciendo como la superficie del edificio como una especie de coraza metálica que estuviera formada por pequeñas planchas entonces ese efecto lo daremos luego ya cuando esté seco todo oscureciendo algunas de las placas y otras un poco menos y creando una especie de textura que emite un poco la superficie del edificio. Voy oscureciendo también toda esta parte de arriba que tiene trozos más pequeñitos toda esta parte como veis la estoy haciendo ya en casa tranquilamente sobre una mesa a cubierto porque el día ya se estropeado del todo empezó a llover se quedó nublado y hacía un poquito de frío incluso entonces como esta parte ya es un poco se puede trabajar un poco más de fotos digamos pues toda esta parte la estoy dando ya posteriormente en interior como veis ya va tomando un poquito de forma el edificio todos los volúmenes que al principio hicimos el lapis y luego el rotulador ahora ya con el color pues van tomando un poco las dimensiones y el volumen correcto y luego ya con la textura esta que le vamos a dar de de placas metálicas ganará un poquito más de detalle y de realismo por ahí a la derecha de esta de esta placa de esta de este cubo grande voy a hacer también un poquito de sombra un poquito más clara que la primera que di pero para que vaya teniendo un poquito de volumen porque toda esta pared es curva quiero que se note un poquito la curvatura oscurezco también la parte está de abajo de este bloque que que al estar en la parte inferior pues tiene mucho menos luz que la de arriba y ahora yo con un color azulado un poquito aguado pues voy haciendo toda la parte de cristal que tiene aquí esta zona de aquí hay como una especie de caja de cristal que que da luz a esa parte y hace de puerta de salida una puerta grande que hay al final cuando acaban la visita y está toda hecha de cristal entonces pues eso lo hago con un primer tono azulado que luego iré oscureciendo toda esta parte de aquí también la hago un poquito más oscura porque está en sombra esto ya es del color de la piedra entonces creo uno cree con un poquito de violeta y voy a ir dando a toda esta parte que como veis coincide con el pliegue del cuaderno para evitar que el pliegue quede en medio de una de las fachadas entonces lo hago coincidir con el pliegue del edificio y así no se no se estropea lo que hay en el pliegue digamos luego esta parte también es un poquito curva así entonces pues le doy una sombra más difuminada y en esta parte que es más plana más recta pues le doy una sombra más tradicional en la parte izquierda de ese módulo del edificio ahora ya voy a seguir oscureciendo un poquito esta parte un poquito más oscura porque me parece que me ha quedado un poquito clara entonces la oscurezco un poquito más le doy una segunda capa y voy a seguir trabajando luego en los volúmenes del edificio en la parte derecha que también hay algunas zonas en sombra por ahí como veis en esto de las sombras cuanto más contraste haya entre una pared y otra mejor se destaca el volumen siempre que no os pase y os quede demasiado oscura la la zona porque entonces quedaría un poquito más oscura el dibujo aquí en esta parte también estoy dando un poquito de volumen en el cristal haciendo de un azul más oscuro la parte izquierda y ya sigo entonces por el resto del edificio en la parte derecha y todo este muro de aquí que tiene unas entradas por donde van los coches y el tranvía y eso también queda un poquito más oscuro porque está de espaldas al sol aquí aprovecho ya el color azul oscuro que tengo creado para ir haciendo también algún detallito del edificio las ventanas y ir oscureciendo y dando detalles a todos estos edificios que hay aquí cruzando la calle todos estos detalles de tejados y ventanas y eso se pueden dar con un gris azulado bastante intenso no hace falta que tenga un color determinado que sea un color muy oscuro así puede valer y ahora voy a empezar a colorear el pupi como tiene distintos colores de las distintas flores tiene como macizos de flores de distintos colores voy a empezar con unos cuantos colores así vivos con violeta con verde y siempre dejando que algunos se fundan y otros no para dejar un poquito de espacio blanco entre los colores y que no se mezcle quede ahí todo empastado sino que dentro de lo posible que se vea que hay distintas zonas de color distintos trocitos entonces voy aclarando un poquito el exceso de color y esto tendré que hacerlo ya cuando seque esta parte quedado daré otro color de flores como naranja o rojo o amarillo para que no se mezcle mucho un color con otro le doy también un poquito de verde y ya lo voy a dejar que seque un poquito antes de darle la siguiente capa de color ahora voy a intensificar un poquito toda la parte del monte con un verde más oscuro como veis este verde inicial que di que parecía muy oscuro al principio luego ya al secarse pues ha quedado un poquito más claro y tengo que intensificarlo un poquito para que destaque del resto del dibujo tanto del cielo y de las nubes oscuras que hay detrás como de la parte de abajo del puente ahora ya al hacerlo en seco sí que puedo dar detalles de la forma de los árboles que quede así un poquito como en dientes de sierra que da la impresión de que hay un bosque ahí con abetos o algo y luego ya voy dando los detalles de dentro del puente para que haya contraste ahí y se reconozca bien la forma intensifica un poquito también el seto este que hay aquí y ahora voy a trabajar un poquito en este edificio dándole un poco de relieve porque tiene partes que son en ladrillo y partes que son en piedra entonces las de piedra utilizo el color que dado de fondo al principio y las de ladrillo las estoy dando ahora con un color tejas un poquito anaranjado que da un poquito ya la textura del edificio y va separando un poco las columnas de ventanas y balcones etcétera luego a la derecha aquí tiene como una especie de torre circular pues le doy un poquito de volumen a la izquierda de la torre para que se vea que tiene volumen y que es circular y también voy a intensificar un poquito la parte de arriba del hotel y también el interior de los túneles esto para que sea un poquito más oscuro hay una parte que entra un poquito de luz y luego ya como en diagonal pues viene la sombra un poco más oscura ahora en estas ventanas que veis que he dado un fondo marrón como para hacer los marcos pues encima de este fondo marrón que he dado en las ventanas hago una pincelada de azul oscuro y con esto ya tengo las ventanas que tienen los cristales en azul oscuro y el marco en marrón que se diferencia un poquito de lo cree que hay de fondo del edificio hago lo mismo aquí en estas ventanas y más o menos en estas otras aunque son muy pequeñitas pero intento que se note un poco la diferencia entre el marco y el cristal el cristal cristal de la ventana normalmente a menos que sea un paisaje de noche o tarde ya oscuro normalmente el interior de los edificios es más oscuro que el exterior que la calle y por eso los cristales dan sensación de muy oscuros aunque sean transparentes porque lo que se está transparentando es el interior de la casa que sí que es más oscuro lo mismo pasa aquí en esta cristalera grande el interior del edificio es un poquito más oscuro y lo que estoy dejando más clarito serían un poco los marcos de las ventanas las aristas de carpintería metálica que tienen delimitando la vedriera esta y también ahora intensifica un poquito más esta zona de dentro del edificio que está bastante oscuro porque ya prácticamente el interior y la sombra de aquí de esta cornisa veis que todos estos colores están oscuros normalmente es mejor ir haciéndolo poquito a poco por capas para ir dando distintos tonos de oscuridad hay algunas partes que son que se quedan en dos capas digamos algunas necesitan tres otras necesitan cuatro y así consigo un poquito los distintos tonos de gris ahora voy a voy a girar el papel para ir haciendo un poquito el dibujo de las placas metálicas sobre la superficie estas placas metálicas son un poquito como si fueran unos ladrillos grandes digamos entonces tengo que ir haciendo primero unas líneas verticales horizontales aunque estoy haciéndolas en vertical pero realmente en el dibujo van a ser horizontales que delimitan las filas de ladrillos digamos las filas de placas metálicas tanto en un lado como en el otro y en cada uno de los lados siguiendo un poco la curvatura que tiene la pared esta una vez que he hecho las líneas horizontales las divisiones horizontales pues les voy marcando como si fueran ladrillos grandes como veis intercalando una línea con otra para dar un poco la textura de esta superficie metálica esto lo estoy haciendo con un rotulador muy fino de 01 o si es posible de 005 porque no quiero que sea una línea que me manche mucho sino que simplemente se vea ligeramente se vea muy suavecita muy fina porque parte de la textura de la pared más que de la forma de la pared esto tampoco hay que dar todos los ladrillos que hay obviamente los que he dibujado no son ni la mitad de los que hay hay muchísimos más pero más o menos con esta forma de dibujarlo pues imita un poco la textura que hay y se entiende que es una pared metálica compuesta de placas pequeñitas en este lado izquierdo también hago unas cuantas y hago la misma operación con todas las superficies siguiendo un poco la curvatura que tiene cada una de las paredes la parte horizontal es la que sigue un poco la curvatura y luego la parte de divisiones verticales va más o menos siguiendo las líneas verticales de la pared también pero al ser una línea más quebrada pues no tiene continuidad no se nota tanto la verticalidad en esta parte ya simplemente hago líneas horizontales para que se vea un poquito la textura que tiene y que esa textura es la misma en todas las paredes del edificio esto puedes marcarlo a lápiz si queréis ir un poquito más sobre seguro pero como eso es una trama que no es muy complicada pues se puede hacer directamente a rotulador y tardáis menos gracias gracias ahora sobre esta cuadrícula de líneas finas que he hecho para la textura de la pared voy a ir aprovechando y voy a ir con un gris un poquito más oscuro dándole a algunos de los de las placas así un poquito aleatoriamente le doy un poquito más oscuridad por el centro a la pared que por los laterales veis y así gana un poquito de volumen todo lo que es la pared esta la pieza esta y a la vez pues voy destacando un poquito más la textura esta de placas metálicas que tiene en forma de ladrillos se puede dar un poquito más oscuro incluso algunas de las de las placas y lo mismo pues voy repitiendo más o menos un poco aleatoriamente en todas las paredes para que se vea que son placas que no están totalmente pegadas al edificio digamos sino que hay algunas que reciben más luz otras menos porque están un poquito inclinadas digamos y con esto pues se crea un poco la textura de placas distintas dentro de la superficie de la pared en las zonas oscuras obviamente hay que darle un color gris un poquito más oscuro para que se note bien la diferencia y se crea además un poquito más de sombra y un poco más de volumen en esas paredes gracias Y ahora voy a hacer algo parecido con la pared de piedra, que también tiene formas así como de ladrillos grandes, trozos grandes en este caso de material de piedra. Y en este caso no lo voy a hacer con rotulador sino con lápiz porque quiero que quede menos marcada la textura, es una textura un poquito más suave. Entonces voy a hacer el lápiz a forma de guía para crear esta cuadrícula de ladrillos, igual que hice con el rotulador antes en la pared metálica. Y lo que voy a hacer luego es dar un color un poquito diferente, un poquito más oscuro de este ocre en algunos de los ladrillos para que parezca que hay una pared con diferentes tonalidades de ladrillo porque tienen como placas de distinto color y eso da la sensación de la textura de la pared. Entonces una vez que he acabado de hacer ya todo el cuadriculado a lápiz, pues empiezo a darle con pincel, con un color, eso no cree como el original, pero un poquito más anaranjado, un poquito más oscuro, con un poco de violeta, etcétera. Hay que ir dándole más o menos aleatoriamente, veis grupos de ladrillos sin llenarlo del todo para que no quede muy recargado, pero sí que se vea que hay una textura. Esto lo podéis hacer realmente sin la base de lápiz, si tenéis un poco de buen pulso y eso, pero la base de lápiz ayuda un poquito, no cuesta tanto hacerlo y os puede venir bien para que queden alineados todos los ladrillos que vais dibujando. Podéis colar por ahí algún ladrillo un poquito más azulado, un ladrillo un poquito más grisáceo, y dar sensación de eso, de que hay variedad de ladrillos, que no es una pared lisa pintada de un color, sino que está formada por placas o por trozos de piedra diferentes. Si veis colores un poquito más fuertes, como estoy dando yo, la regla aquí es cuanto más fuerte sea el color, menos número de ladrillos de ese color debe haber. Entonces hay mayoría de ladrillos más suaves, digamos, y si meto algún color un poquito más vivo, pues que sean menos ladrillos de ese color, para que no cambie el color de la pared, digamos, sino que simplemente le dé una nota de color, pero sin alterar el tono general de la pared. Esto también lo hago en el resto de la pared, por la derecha, y ahora voy a ir con un rotulador de color rojo, dándole algún puntito a la figura del perro, de flores, el pupi. Una vez que ya esté seco toda la base que le di antes de colores, pues voy a ir dándole otros colores un poquito más definidos y más intensos, que se los tengo que dar con rotulador, tanto en color rojo, como puede ser también otros rotuladores que tengáis, o incluso color blanco, porque hay también algunas flores blancas, y el espacio entre macizos de flores también es blanco. Y luego ya, con rotulador un poquito más grueso, de 0.3 o 0.4, podéis ir remarcando las siluetas del perro, por ejemplo, y de los edificios principales, para que destaquen y no se pierdan tanto, porque con tanto detalle de las florecitas y eso se pueden perder un poco. Bueno, pues con esto ya quedaría acabado el dibujo del WM, espero que os haya gustado y nos espero en el próximo. Gracias.